¡Ey! 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 ¡Amiguitos! ¡Buena de la red! ¿Qué hacemos, chavalitos? ¡Cougar! Bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¡Compras Gamers! Y en este caso, ¿Compras Gamers cuál es? ¿36? ¿37? No me acuerdo, la verdad. Hace tiempo ya que os traje el anterior. Sé que no traigo tantos bidietes de compras como antes, lo digo cada vez que hago uno, pero bueno. Estoy muy volcado en el tema de traer series de videojuegos, de los que me paso en directo en mi canal de Twitch, que por cierto, siempre tenéis el enlace en la descripción. Y bueno, voy reuniendo cositas poco a poco de las que voy comprando y de vez en cuando, pues cuando tengo bastante acumulado, sí que me gusta traeros bidietes. Y en esta ocasión, pues aparte de enseñaros un par de cosillas de merchandising, que ahora hablaré de ellos, tenemos unos veintipico juegos, más o menos. O sea, este va a ser un poquito más... va a tener más juego, por así decirlo. Así que nada, vamos a empezar, chicos. Pues tenemos por aquí estos tubes de Resident Evil, como veis son básicamente patos, pero son patos temáticos. Hay de un montón de videojuegos, hay de Resident Evil, Metal Gear, hay de Skyrim, de Crash Bandicoot, de Spyro, hay de un montón de juegos diferentes. Pero con lo que supone para mí la saga Resident Evil, cuando me enteré y los vi, me fui pillando alguno. Y de momento tenemos por aquí este tofu, ya podéis ver. Bueno, patofu, como le llamo yo, que me costó 11 euritos en Amazon. Lo pillé de oferta, de vez en cuando los ponen de oferta. Son nueve diferentes, ya los podéis ver por aquí detrás. Y la verdad que me gustaría mucho conseguir todos, pero de momento pues tenemos este tofu y este Nemesis, que es el que suele estar más agotado, digamos, pero lo vi también de oferta, unos 14 euros, creo que me costó algo así. Y decidí pillarlo para la colección. La verdad que me molan todas estas tonterías y lo que tenga que ver con la saga Resident Evil, me encanta. Además que tengo un rincón temático en la habitación solamente para esta saga. O sea, tengo ahí puestas un montón de cosillas. De vez en cuando subo fotos por aquí, por el canal, para que le echéis un ojo. Bueno, luego esto, que esto es un... Lo enseño más bien por curiosidad. Son unos zombies, son originales de Resident Evil. Me los regaló un tío mío que dice que los tenía en el Pueblo Muertos de Risa y me dijo, oye, yo te los traigo para tu rinconcito. Este en concreto creo que es de Resident Evil 1. No sé si lo vais a ver, pero debajo, por aquí en las botas, pone Capcom y pone 1996, pero no se ve muy bien. Bueno, y este creo que es de Resident Evil 3. Este es el único que no le encuentro... No sé exactamente de cuál de ellos es, pero creo que es del 3, si no me equivoco. Y nada, es merchandising bastante antiguo y es un regalito que me hizo uno de mis tíos. Y pues ya digo, lo puse ahí en el rinconcito de Resident y quedan bastante guays, la verdad. Pegan de lujo. Y ya digo que son originales, o sea, que esto no es que sea un zombie random. Son oficiales de Resident Evil. Así que nada, quería enseñaros este par de cosillas antes de pasar al resto. Y bueno, antes de los juegos vamos a pasar a enseñar unas peliculillas en Blu-ray que me he pillado por aquí también, si no se me caen mejor. Y empezamos con esta de Logan. Ya podéis ver, 6 euritos me costó en sex. Y bueno, Logan quizá para mí una de las pelis más tristes de la franquicia de los X-Men, ya sabéis, de la saga de Marvel cinematográfica. Y bueno, esta edición nos trae además este disco de Logan Noir. O sea, puedes ver la película en blanco y negro. Quizá por lo que digo, porque es la película quizá más triste, una de las más tristes que hay de esto. No quiero decir nada para el que no se la haya visto, pero sí que quería informaros del tema para, por si la veis, por si alguien no se la ha visto y tiene pendiente, para que vayáis sobre aviso. Aún así, me pareció buena peli. La verdad que la disfruté bastante, no tanto como otras. Si tenemos que poner por un lado a los X-Men y por otro lado al tema de los Vengadores y todo lo que engloba a los Vengadores, me gusta más todo lo que englobe a los Vengadores que a los X-Men. Pero aún así, son pelis que yo creo que tarde o temprano van a tener conexión, las unas con las otras. Y las pelis de los X-Men en general, quiero tenerlas todas también. Y esta de Logan, pues era una que me faltaba. Y por 6 euritos, la verdad que está bastante bien. Así que nada, la voy a poner por aquí un poco alejada, porque se vienen bastantes juegos, ya digo. Bueno, vamos ahora por aquí con esta de Venom. Ya podéis ver, la primera peli de Venom, que me costó 8 euritos. No es que sea muy barata, pero bueno, no la he visto más baratilla, la verdad. Y nada, una peli que la verdad que está bastante bien representado el personaje. A mí me gustó, la verdad que la peli me entretuvo mucho. Sí que es verdad que no es lo mismo si la comparas con otro tipo de películas de Marvel que sale a día de hoy. Pues tema Vengadores, tema la nueva de Spider-Man, que me pareció impresionante esa película. O sea, me encantó. Pero esta de Venom, la verdad que está muy bien. Y aparte a mi señora le gusta un montón el personaje. Y nada, decidí pillármela también para tener una más en la colección del universo cinematográfico de Marvel, en Blu-ray, que ya sabéis que las quiero conseguir todas. Así que nada, dejamos Venom por aquí. Y ahora pasamos por aquí. Adiós, adiós, que se me caen los patos. Espérate, patetes, quietos. Es que yo también los pongo el uno encima del otro porque soy más bruto. Bueno, pasamos por aquí a Venom, habrá matanza, que sería Let's Be Carnage, la versión inglesa. Pero aquí en España se ha traducido como habrá matanza, refiriéndose a Carnage, que es el malo de esta, que sería Venom 2. Me costó 15 euritos en sex, no es barata del todo. Ya sabéis que hace bastante poquito que estuvo en cines. Pero bueno, ya digo que como a mi señora le gusta mucho Venom y demás, dije, venga, me la voy a pillar en Blu-ray y le echamos otro ojo con esta calidad guapísima porque me gusta mucho como se ven las pelis así en Blu-ray, bastante bien, bastante coloridas y demás. Y bueno, además tenemos por aquí a... hostia, coño, me saldrá el nombre, a Woody Harrelson, que es un actor que también me mola mucho y es el que hace de Carnage en la peli, ya podéis ver. Pero bueno, esta me decepcionó bastante respecto a la primera, si tengo que elegir una peli por conjunto de lo que es la peli como tal, preferiría la primera de Venom, la verdad que me gustó bastante. Pero bueno, no está nada mal, además que luego seguramente Venom sea muy importante en la fase que están haciendo ahora del universo cinematográfico de Marvel. Seguro que tarde o temprano le acabamos viendo con Spiderman o con Thor o con alguno por ahí. Seguro que algo harán para que este señor aparezca también en películas de... pues de eso, de los Vengadores, digamos. Vamos a englobar todo en los Vengadores. Así que nada, Venom 2, la dejamos por aquí, ya digo, no ha sido la más barata, pero bueno, me di el capricín, digamos. Y ahora vamos a pasar por aquí a Vengadores Endgame, que era una de las más importantes que me faltaba y a mí una película que me encantó, que su final no me esperaba para nada y que me dejó totalmente mudo. No voy a decir nada por si alguien por ahí no se la ha visto todavía, pero la tenía pendiente. Y por 12 euritos, pues decidí dar el salto y pillármela ya para disfrutarla en Blu-ray, que la verdad que se ven que te cagas estas pelis así. Así que nada, poco más que añadir. Vengadores Endgame, una de las más importantes que me faltaban, pues la añadimos a la colección. Y de Marvel, pues ya digo, me faltarán tres pelis o algo así, no creo que me falten muchas más para tenerlas todas en Blu-ray. Ok, bueno, y ahora sí que sí, vamos a pasar a los juegos. Tenemos de Xbox, de las tres, aunque parezca mentira. Tenemos cosillas de Play 3 y demás, que bueno, ya iremos viendo. Vamos a empezar hoy por Xbox One, que me apetece. Y os enseño por aquí este 13 Limited Edition Steelbook. Bueno, no lo voy a abrir, simplemente os voy a enseñar un poco la Steelbook, que aunque con una mano es bastante complicado, de todas formas hice un unboxing cuádruple, que lo dejaré en la descripción por si alguien no lo ha visto. Bueno, no voy a sacar esto de aquí porque flipas. Bueno, un juego que me costó 15 euritos en Amazon. Es como un remake del clásico juego 13, ya sabéis, de la generación Play 2, Xbox y Gamecube. Pero es un remake que lo he estado jugando, es un juego que me he empezado. Y está muy mal hecho, o sea, está lleno de bugs, de fallos, tiene mucho fallo en el control. No sé, hice una movida que me caía, una especie de fosito de agua que hay en un nivel, que tienes que caer si yo sea un fosito de agua. Pues atravesé el suelo, me fui para abajo, o sea, atravesé el mapa y me maté. Luego las granadas, te equipas las granadas, le das al botón de disparar y no hace nada. Es como si no las llevases equipas. Tienes que cambiar de arma, volvértelas a pedir y entonces ya sí, la descorcha y la lanza. O sea, está muy mal optimizado este juego, o sea, yo leía críticas, me creía que eran exageradas, pero no, o sea, fatalmente hecho. Ya os puedo adelantar eso, gente. Que está bien el remake, pues sí, para recordar viejos tiempos y demás, pero en conjunto es un remake bastante mal hecho. Además que le han quitado mucho, pero que mucho, mucho el estilo gráfico cómic que tenía el original y en mi opinión le ha hecho perder mucha de la gracia que tenía este juego. Pero bueno, por 15 euritos, pues no era un precio demasiado elevado. Además para ser esta limited edition con su steelbook y tal, no está mal. Pero ya digo que el juego hubiese necesitado un pulido más a fondo, sinceramente. Así que nada, dejamos por aquí el 13 y vamos a pasar ahora por aquí a este Minecraft Dungeons Hero Edition para Xbox One. Bueno, la edición esta, Hero Edition, me la pillé en Amazon, me costó unos 8 euritos o algo así. Aquí tenéis el interior con el, bueno, el Hero Pass este que lo tengo que canjear y demás historias. Este también os lo traje en un unboxing junto al 13 y alguno que veréis ahora después. Y nada, es un juego al estilo Los Juegos de Diablo, tiene que estar bien. Me han dicho que es un juego bastante entretenido, bastante, no sé, que se vicia bastante y tampoco es exageradamente largo. O sea, no se te llega a hacer pesado. Así que en algún momento le daremos fuerte a ver qué tal está este Minecraft Hero Edition. Ya lo tenemos por aquí, ya digo que por 8 euritos es un precio cojonudo para este juego. Así que nada, lo dejamos por ahí también. Vamos a pasar ahora a este Hades para Xbox One. Este también me lo pillé en Amazon. Me costó, creo que fueron 18 euritos, 17 o algo así. Y la verdad que me han hablado maravillas de este juego. Me han dicho que gráficamente es muy bonito de ver. Y aparte el juego como tal es un absoluto vicio. O sea, si empiezas una partida vas a viciarte, seguramente mueras, tienes que volver a empezar, las cosas cambian, enemigos y demás. No lo sé. La verdad que todavía no le he dado una oportunidad, pero sí que es un juego que me llamaba mucho la atención. Y que además se ha llevado premios y todo. O sea, que tiene que estar muy, muy guapo. Y este también estaba en el unboxing junto a esos dos. O sea, que ya digo que os lo dejaré en la descripción por si le queréis echar un vistacillo. Así que nada, Hades para Xbox One, ya digo, por 17, 18 euros que me costó. Un precio bastante cojonudo. Y además precintado, lo estrené yo. Obviamente, si hice unboxing, pues por algo sería. Bueno, vamos a pasar por aquí ahora este Tales of Iron para Xbox One. Esto es un juego que me llamaba mucho la atención cuando vi su estética. Ya veis cómo se ve el juego. Son tipo marionetas. Los personajes son como las marionetas antiguas. Las típicas que se usaban en la época medieval con un palito. O sea, tú enganchabas un papel de una marioneta, le ponías un palo y hacías ahí, bueno, sé qué, no sé cuánta. O sea, pues es un juego que gráficamente usa ese estilo. Tipo marionetas de la época medieval. Y aparte es un juego en 2D al estilo Souls. O sea, es un juego bastante difícil en el que tienes que esquivar, tienes que tomar, digamos, estrategias con los rivales. No es todo ir a lo loco. Tiene que estar muy guapo y me llamaba mucho la atención. Y además, manejamos a una rata, tío. O sea, manejamos a una rata en la revolución contra los lagartos. Tiene que ser muy guapo. Pues este seguramente lo traiga un día en directo en el canal de Twitch. Ya digo que lo tenéis abajo en la descripción, por si os queréis pasar por ahí. Porque me llama mucho la atención. Y este juego lo quiero jugar en directito a ver qué tal está. Echadle un ojo con vosotros, el primer vistazo y demás movidas. Este también viene en el unboxing junto a esos tres. O sea, fue un cuádruple unboxing de estos cuatro jueguecillos. Así que si le queréis echar un ojo, os lo estoy dejando abajo en la descripción. Y nada, este me costó 24 euritos en Amazon. No es el más barato del mundo, pero en pocas tiendas lo he visto a buen precio. O sea, generalmente se ve a unos 30 euros, 35. Así que por 24 euros, la verdad que no está nada mal. Y veremos a ver qué tal está el juego cuando me dé por darle un buen vicio. Vale, vamos a dejar por aquí el Tiles of Iron y vamos a pasar ahora a este Forza Motorsport 5 para Xbox One. Bueno, ya podéis ver por aquí, 10 euritos me costó en Cash Converter, gente. De las pocas veces que voy a Cash Converter, de vez en cuando alguna cosilla pillo. Y bueno, este Forza Motorsport 5, no sé lo que pasará en el resto de ciudades de España y del resto del mundo de los que veis los vídeos, pero para mí por lo menos este juego se ha vuelto un raro de encontrar y hacía tiempo que no lo veía en tiendas. Y cuando lo vi en el Cash por 10 pavitos dije, venga va, pues me lo voy a llevar, la verdad. Porque ya digo que no se ve mucho y era la siguiente entrega numerada que me faltaba de la saga Forza Motorsport. Por cierto, para mí juegazos de conducción mejores incluso que Gran Turismo, hay muchos que discreparán respecto a eso, pero para mí esta saga es mucho mejor que Gran Turismo, o sea, los disfruté muchísimo más. Especialmente los de Generación 360 y demás, que fueron a los que más les di. Y este se ve además espectacular, o sea, gráficamente es un portento este juego. O sea, muy bonito, se ve muy bonito la verdad. Y ya digo que por 10 pavitos, pues una entrega más de la saga Forza Motorsport que tenemos por aquí para Xbox One. Así que nada, vamos a ponerlo por ahí. Vamos a pasar ahora a este Assassin's Creed Unity para Xbox One. Ya podéis ver, 10 euritos también en Cash Converters. La saga Assassin's Creed, en lo que es esta generación, la he ido dejando pasar y cada día más y más y más, porque me agobió mucho que cada año había un Assassin, cada día los sacaban peor. Y demás historias, y es como que dejé la saga olvidada y parada. En fin, no le hice mucho caso a esta saga en lo que es esta generación. Pero también he pensado que dados todos los que están saliendo y demás, por lo menos irme comprando los más antiguos. Y este Unity, junto con otro que no recuerdo cómo se llamaba, era Odyssey, no, Odyssey creo que es de los modernillos. Creo que estaba Unity y había otro más antiguo, pero no recuerdo el subtítulo que llevaba ese Assassin's. Son por lo menos los dos que más quiero tener de esta consola para ir consiguiendo los más antiguillos. Ya digo que de esta generación no tenía ningún Assassin, salvo el remaster que sacaron del 3, que me lo compré muy barato, lo enseñé en vídeos de compras anteriores. Y nada, no tengo ni idea de qué tal estará este Assassin, sería cuestión de un día ponerse. Aunque esta saga, después de pasarme el 2, con sus dos expansiones, la dejé bastante de lado. O sea, se me hizo bastante monótona ya, la verdad. Pero bueno, habrá que darle una oportunidad para ver qué tal, a ver qué han hecho, a ver si hay cambios importantes y demás historias. Y además es una saga que, dentro de todo, pues me gusta, me gusta bastante, la verdad. Bueno, vamos a pasar ahora por aquí a este Plantas vs Zombies Garden Warfare 2. Ya podéis ver, 4 euritos me costó en Cash Converter y antes ponía 28, flipas. Bueno, es un juego que tengo el 1, el primer Garden Warfare de la generación de Xbox 360. Y es un juego que estaba enfocado únicamente a multijugador online. O sea, todos contra todos, o batallas por equipos o demás. Pero es un juego que me vició muchísimo. O sea, me pareció increíble que un juego que simplemente tenía modo online, me viciase tanto. Y quería conseguir esta segunda entrega, pero siempre es un juego que he visto a 20, 20 y pico euros. Y tampoco estaba dispuesto a pagar ese precio por él. Pero al verlo por 4 en Cash Converters, es que no lo pude dejar pasar. O sea, me lo tuve que pillar sí o sí, la verdad. Y nada, me han dicho que este incluso tiene un modo para jugar en solitario. Veremos a ver qué tal está. Le daremos una pruebita a ver cómo es ese modo en solitario. No sé si será un buen modo o simplemente será un pequeño relleno que le han metido para el que no quiera jugar online. No lo sé, no lo sé. Le daremos un vistacillo a ver qué tal está. Ya digo que el primero me vició muchísimo. O sea, increíble el vicio que tuve ese juego para ser únicamente multijugador online. Y nada, dejamos por aquí este Garden Warfare 2. Ya tengo los dos que hay de esta saga. Y vamos a pasar ahora a este Man Eater para Xbox One. Bueno, el juego del tiburón que se hizo muy popular en YouTube. Se veían un montón de vídeos cuando salió y demás. Para mí, yo lo llamo el GTA del tiburón porque tienes libertad para moverte por el océano con el tiburón. Puedes ir subiendo de nivel, desbloqueando diferentes habilidades. Puedes ir a comerte bañistas, otro tipo de fauna marina. Creo que tiene incluso bosses, diferentes misiones. La verdad que me han hablado muy bien de este juego. Pero siempre lo he visto bastante carito. O sea, siempre lo he visto por unos 25 euros, 30. No era un juego que bajase mucho. Y ya veis que en Zex lo vi por 10 euritos y no me pude resistir la tentación. Y directamente me lo llevé. Sé que es un juego que quería tener en la colección. Y que me llama mucho la atención a jugarlo. A ver cómo es esa evolución que va tomando el tiburón. A ver esa libertad que ofrece. El tipo de misiones. Si son variadas, si son repetitivas. No lo sé. Pero todo el mundo me ha hablado muy bien de este juego. Ya veis en lo que se puede llegar a convertir el tiburón. O sea, muy diferente lo que vemos aquí de lo que vemos aquí. No sé, tiene que estar muy entretenido. La verdad. Y estos juegos siempre me llaman mucho la atención. Un GTA de un tiburón, tío. No sé, tiene que estar muy guapo. Así que le daremos una oportunidad a ver qué tal está. Pues nada, Man Eater lo dejamos por ahí. Vamos a pasar por aquí a este Rainbow Six Siege Gold Edition. Para Xbox One. Bueno, ya podéis ver. Cinco uritos me costó en game. Y nada, por cinco uritos. Dado que tengo otras entregas de la saga Rainbow Six en otras consolas. Como 360, Xbox Antigua y demás. Decidí pillármelo. La verdad que cinco uritos es un precio cojonudo. Y además que este juego me han dicho que se ve muy bien. Y que es bastante divertido y bastante largo. No lo sé. Porque no creo que lo juegue a lo pronto. La verdad. De jugarlo será en un futuro. No sé cuándo. Pero en un futuro le daremos unas partidillas. Simplemente para ver qué tal está. La verdad que por este precio es que no lo podía dejar escapar. Así que nada. Rainbow Six Siege Gold Edition. Por cinco uritos. Lo dejamos por ahí. Vamos a pasar ahora a este Human Fall Float. Anniversary Edition para Xbox One. Bueno. De este juego traje unos cuantos vídeos al canal. Es un juego con mucha física en el que tienes que ir haciendo puzzles por niveles. Puedes jugarlo solo o en cooperativo. Que sería la gracia. Jugar con los amigos. Cooperar para ir superando los diferentes desafíos. Y la verdad que es un juego que me ha hecho reír. O sea, increíble lo que me he podido reír con este puñetero juego. Jugando con amigos. Ya digo. Yo este juego en solitario no lo he jugado. Con amigos sí. Y tenéis unos cuantos vídeos en el canal de las partidas que hemos echado a este Human Fall Float. Y dado todas las partidas que le habíamos echado. Que lo jugué con el Game Pass además. Quería tener este juego en formato físico sí o sí. O sea, yo tenía muy claro que era un juego que quería tener en formato físico. Y bueno, lo vi en Game. Ya podéis ver que por quince euritos. Pero tenía acumulados diez euros en puntos Game. Con lo cual me costó cinco euritos. Y por cinco euros, vamos. No lo iba a dejar ahí. Pero ni de coña, la verdad, este jueguecillo. Y nada. Pues aquí lo tenemos. Human Fall Float. Un juego que ya digo. Que si os gusta jugar con amigos y demás. Es un juego muy divertido. Multijugador online. Si no me equivoco. Tiene como para hasta ocho jugadores. O algo así. Y si lo quieres jugar con un amigo en tu casa. Lo que es lo típico de sofá, mando y unas partidas. Creo que se puede jugar solamente dos personas. A pantalla partida. Y ya digo que sus físicas son muy divertidas. El juego tiene unas situaciones que... Hay veces que tienes que darle vueltas al coco. Pero sobre todo, este juego me ha hecho reír un montón. O sea, las físicas que tiene me han hecho reírme mucho. La verdad. Y es un juego que quería tener ya por eso también. Porque supone algo muy importante para mí. Y nada. Lo dejamos por aquí. Este Human Fall Float. Os dejaré en la descripción. Por si alguien le quiere echar un vistazo. Le llama la atención o lo que sea. Os dejaré una lista de reproducción. Con las partidillas que nos hemos ido echando a este juego. Por si alguien lo quiere ver. Para echarse unas risas. Yo os aseguro que alguna risa que otra os vais a echar. Bueno. Vamos a acabar con Xbox One. Y vamos a pasar al último jueguecillo de esta consola por aquí. Que sería este Subnautica Below Zero. Para Xbox One. Valga la redundancia. Bueno. Ya podéis ver. 20 uritos me costó en game. Es nuevo. Aunque ya sabéis lo que pasa siempre en game. Es que yo no sé la de juegos. Que habré enseñado. Que oye. Es que te llevas la última unidad. Pero ¿Cómo coño lo hacéis? Tío. Que es casualmente. Cada vez que voy al puñetero game. Y me quiero llevar un juego. Que se supone que es nuevo. Me dais el abierto. No sé. Siempre tiene alguna excusa. No. Es que es un indie. Y hay pocas unidades. Es que no sé qué. Es que no sé cuántas. Siempre. Siempre tiene alguna excusa. Tío. Me lo traje. Porque quería aprovechar que estaba a 20 euros. Antes de que volviese a subir. Porque por ese precio. La verdad que está muy bien. Y bueno. Básicamente esto es como una continuación directa. Del primer Subnautica. O sea. No lo he jugado. El primer Subnautica. Sí que me lo he pasado 3 o 4 veces. De hecho me lo pasé también en directo. Y está la serie aquí en el canal de YouTube. Pero esta especie de expansión. Segunda parte. Como cada uno lo quiera llamar. Nunca lo había jugado. Y la verdad que me llamaba muchísimo la atención. Y es un juego que quería tener. Y que quería jugar. O sea. Quiero ver las novedades que tiene. Las diferentes criaturas nuevas. Etcétera. Me llama mucho la atención. Y esto es un juego. Que seguramente. Nos pasemos también en directo en Twitch. Porque ya que me pase el primero. Quiero pasarme el segundo. Le tengo muchas ganas. El primer Subnautica me encanta. Siempre me ha gustado mucho ese juego. Como estaba hecho. Un juego de supervivencia submarina. En un mar. En un planeta alienígena. Con muchas criaturas hostiles. Con muchas criaturas hostiles. Criaturas gigantes de clase Leviatán. En fin. El primer Subnautica me gustó muchísimo. Ya digo que le tengo muchas ganas a este Below Zero. A ver qué tal está. Así que un día le daremos fuertemente en el canal de Twitch. A ver qué tal está. Así que nada. Vamos a dejarlo por aquí. Y ahora sí que vamos a cambiar de consolita. Bueno. Perdonad. Que se tiene un pequeño corte. Ahí. Impensado. Pero bueno. Vale. Lo que decía. Vamos a cambiar de consolita. Y pasamos a Xbox Antigua. Y os enseño por aquí este Rocky. Bueno. Este juego no me convence todavía del todo. Haber pagado lo que he pagado por él. Ya veis que me costó 12 euritos en Zex. Me lo pillé básicamente porque ya sabéis que esta consola. Cada día se ven menos juegos. Es muy complicado de conseguir algunos títulos. Y vi este Rocky allí. La verdad que me parece un juego rarete. Y un juego que no he visto mucho. O sea. No es que lo haya visto en muchas ocasiones. Y dije. Venga va. Me lo voy a pillar. Aunque ya digo que por 12 euritos. Sigo sin estar convencido de haberme pillado este título. Pero bueno. Lo tengo aquí en la colección. Y ya que lo he pillado. Pues bueno. Es un jueguecito más. Ya sabéis. De las clásicas películas de Rocky. No es que sea muy fan ni nada de eso. Pero simplemente por ser un jueguecillo más. Que añadimos a la colección de la antigua Xbox. Pues quise hacerme con él. La verdad. Siempre es un juego que me llamaba la atención tenerlo. Y por ese precio. Pues bueno. Dije. Venga va. Tampoco es que sea ultra mega caro. Aunque ya digo que por este precio. Hay otros juegos que si merecen la pena. Pero este Rocky. Yo no animaría a la gente. Bueno. Yo. Yo. El consejo que doy. Aunque yo mismo he hecho algo que voy a decir que no. Que quizás no debería hacer todo el mundo. Y es pagar 12 euros por este juego. Ya digo que me lo compré. Pues bueno. Me dio el arrebato. Y dije. Venga va. Me voy a pillar el Rocky para la antigua Xbox. A ver que tal está. Y de más historias. Aunque no es el mejor precio para este juego. Este juego unos 6 euritos. Hasta. Bueno. Hasta 8. Podría estar bien. 12 me parece un poco caro. Pero bueno. Ya digo que. Que por el cariño que le tengo a esta consola. Que cada día se ven menos cosillas. Y demás. Pues decidí darme. Básicamente el caprichito. Y porque está completo. Obviamente. Si no hubiese estado completo. No. No me lo hubiese pillado. Obviamente. Y menos por ese precio. Así que nada. Rocky para la antigua Xbox. Pues un jueguecito más. Que sumamos por aquí. Vamos a cambiar de consola de nuevo. Y pasamos a Xbox 360. Y os enseño este. Call of Juarez. De cartel. Para Xbox 360. Bueno. No tiene el precio. A este se lo quité. Porque le tuve que cambiar la caja. La verdad que la que me dieron. Estaba destrozada. Me costó 6 euritos. Y era la única entrega. Que me faltaba. De la saga Call of Juarez. Para. Para esta generación. Para 360. Y nada. Por 6 euritos. Pues no lo dudé. Ni un momento. Porque. Es el Call of Juarez. Que menos veces. Bueno. El 1. Quizá lo he visto menos. Todavía que este. Pero. A día de hoy. No es que se vean. Muchas unidades. De este juego. Por lo menos en Madrid. Donde vivo yo. No es que se vean muchos. Y ya digo. Tercera entrega. De la saga Call of Juarez. Y que me faltaba. Para completar la saga. Y por 6 euritos. Pues la verdad. Que está bastante bien. Y tengo esta saga. Completita. Que me llama la atención. A ver si un día. Me empiezo el primero. Que lo tengo por ahí. Ya lo enseñé. Hace bastante tiempo. En vídeos de compras anteriores. Y a ver que tal está. A ver que. Que tal pinta esta saga. Porque cuando han sacado. Hasta 3 unidades. O sea. Hasta 3 unidades. Hasta 3 entregas. Pues. Oye. Muy malos. No tienen que ser. O no creo que lo sean. Aunque sí que es verdad. Que a partir de aquí. O sea. Sacaron este de cártel. Que fue el último. Y ya está. No han sacado ningún. Carlos Juarez más. No sé. No sé qué pasó. Quizás que bajó demasiado la calidad. O no lo sé. La verdad que no tengo ni idea. Pero lo que sí sé. Es que quería tenerlo. Y completar la saga. En 360. Para tenerlos todos. Así que nada. Carlos Juárez. De cártel. Para Xbox 360. Un jueguecito más. Y luego vamos a pasar por aquí. A este. Star Ocean. The Last Hope. Para Xbox 360. Ya podéis ver. 5 uritos. Me costó en. En Zex. Y bueno. De esta consola. Tampoco es que se vean muchas cosas. Además que en la colección. Que tengo yo. Ya poquitos títulos. Me faltan. Y si me faltan. Me faltan títulos bastante raretes. O más complicadillos de conseguir. Y bueno. Vi este Star Ocean. En Zex. Por 5 uritos. Y dije. Venga va. Vamos a hacer la prueba. A ver qué tal está este juego. Porque yo de Star Ocean. Creo que esta saga. Tiene varias entregas. Corregidme si me equivoco. Porque no estoy muy puesto. En lo que es esta saga como tal. Pero. Siendo The Square Enix. Un juego así. De. De rol. De RPG. Y demás historias. Dije. Venga va. Por 5 uritos. Me voy a dar el caprichín. Y además que son. 3 discos. O sea. Son 3 CDs. Y nada. Decidí pillármelo. No sé. También dudaba. Si era un juego. Que de estos. Que solamente lo puedes jugar online. Pero en la caja. No veo que ponga nada. De que de hecho. Incluso pone aquí. Un jugador. Así que. Me imagino que no tendrá nada que ver. Con esos títulos que sacan. Que pone. Necesitas jugar online. Con una conexión. De tal de Pascual. Y es por ello. Que me lo pillé también. Gente. No. Ya digo que no. No sé muy bien. Esta saga. Qué tal estará. Y cuántas entregas serán. Pero por este precio. Dije. Venga va. Me lo voy a pillar. Y por muy malo. Muy bueno que sea. O lo que cojones. Ocurra con este juego. Por este precio. Está muy bien. La verdad. Y ya digo que. Si queréis informarme por ahí. Un poquito. Sin espoilearme. De lo que es el propio juego. Ni nada. Qué tal está. Cuántas entregas son. Y demás. Yo lo agradecería mucho. Y. Y me ayudaría. De alguna forma. A intentar conseguir. Otras entregas. Que no sé si habrá más. O si habrán sido para otras consolas. No tengo ni puta idea. La verdad. Me lo compré. Pues básicamente. Por el precio. Y por hacer la prueba. De estrenar esta. Esta franquicia. En alguna consola. No tengo ninguna entrega. De ninguna consola más. Simplemente de esta. Y no puedo hablaros de él. O sea. No tengo mucha idea. De qué tal estará. Pero. No tiene mala pinta. La verdad. Que mala pinta. No tiene. Y además. Que ya digo. Que es de Square Enix. Que. No creo que decepcionen. En ese aspecto. Así que nada. Star Ocean. The Last Hope. Para Xbox 360. Un jueguecito más. Y ahora. Vamos a cambiar de consola. De nuevo. Pasamos a Playstation 3. Y os enseño este. Final Fantasy 13. No hay mucho que añadir. Gente. Este juego. Básicamente. El señor Casma 236. Más conocido. Por estos lares. Como cabeza. Tenía dos unidades. Repetidas. De este juego. Que me preguntaba. Por qué. Y me dijo. Oye. Pues toma una. Llévate una. Y tienes el Final Fantasy. La Play 3. Lo tengo en 360. Que es realmente. Donde quiero conseguir. Esta saga. Que por cierto. Me falta el tercero. Que sacaron. De Final Fantasy 13. En esta. Pero bueno. Ya que fue un regalito. Pues dije. Oye. Pues venga. Lo añadimos a la colección. De Play 3. Y no estorba. Y un jueguecito más. Que tengo para esta consola. Que no es que tenga muchos. Sabéis que en Play 3. Me compro. Principalmente exclusivos. Pero bueno. Como fue un regalito. Pues ahí tenemos. El Final Fantasy 13. Bueno. Vamos a pasar ahora. Por aquí. A este. Beyond Two Souls. Para Playstation 3. Este me costó. 6 euritos en Zex. Como estáis viendo. Por aquí. Y nada. Se trata de una aventura gráfica. Que gráficamente. Me parece. La hostia. Como se ve este juego. O sea. Mirad a Willem Dafoe. Es que parece. Que está metido en el juego. El actor. Tío. Es increíble. Gráficamente. Como es. Y ya digo. Que es la versión de Playstation 3. Que este juego. También llegó a salir. Para Playstation 4. Pero yo. Siempre suelo preferir. Los de la consola original. En la que salen. O sea. Si salen versiones. Para esta. Y para la siguiente consola. Me suelo intentar pillar. Las versiones más antiguas. Y nada. Me han dicho. Que es muy buen juego. Que fue. Injustamente. Digamos. Puntuado. Muy infravalorado. Y demás. O sea. No. No se le dio. Quizá la fama. Que se merecía. Por así decirlo. No lo sé. Yo este juego. Si que vi una demo. O algo así. Estuve probando una demo. O algo de eso. Y me pareció espectacular. Como se veía. Es tipo aventura gráfica. Pero tomas muchas decisiones. Hay momentos muy randoms. La protagonista. Que es Ellen Page. Tiene como poderes. Cosas así. La verdad. Que quería tener este juego. Además de ser un exclusivo. Obviamente. Y por si seguritos. No le pude decir que no. Y nada. Pues. Beyond Two Souls. Un jueguecito más. Para Playstation 3. Que tenemos por aquí. Y bastante contentillo. Con esta compra. La verdad. Que por este precio. Está muy. Pero que muy bien. Así que nada. Dejamos por aquí. El Beyond Two Souls. Y vamos a cambiar de consolita. De nuevo. Y os traigo un estreno. O sea. Os traigo. Un juego. De una consola. Que no tenía ni juegos. Ni siquiera tengo la consola. Pero por el precio. Que lo he comprado. Por curiosidad. Simplemente. Me lo pillé. Y os hablo de este. Minecraft. Playstation Vita Edition. O sea. No tenía ningún juego. De Playstation Vita. Es una consola. Que no tengo. Y que principalmente. Quería juegos exclusivos. Como Uncharted. Creo que hay un Call of Duty. También exclusivo. Un Resistance. Y cosillas así. Pero lo he visto. Como podéis ver por aquí. Por 5 euritos. En game. Y dije. Bueno. Es Minecraft. Tío. Es que ya sabemos todos. Lo que es Minecraft. Y decidí pillármelo. Bueno. Me llaman mucho la atención. Los cartuchines. Que usa esta consola. Tío. O sea. Son más pequeños. Que los de Switch. Yo creo. Son más pequeñitos. Que los de Switch. Y me han dicho. Que es muy buena consola. Pese Vita. Pero nunca me ha dado. Por comprármela. Pero sí que hay juegos. Que quería tener. O juegos exclusivos. De la consola y demás. Y bueno. Este Minecraft. Pues ya digo. Que por 5 euritos. Pues no estorba tenerlo. Para el día que tenga la consolilla. Y me apetezca jugarme a Minecraft. De forma portátil. Pues oye. Aquí lo tengo. Que además no. Me han dicho. Que no pierde nada. Respecto a las versiones grandes. De hecho. Mira. Tiene Cross Save. Con el de Playstation 3. Así que no está mal. Y por este precio. Está cojonudo. Y estrenamos. Esta consola. Digamos. El primer juego que tengo de ella. Así que nada. Por 5 euritos. Minecraft. Para Pese Vita. Uno más que tenemos por ahí. Bueno. Uno más. El primero en este caso. Vale. Vamos a cambiar de consola de nuevo. Pasamos a PSP. Y os enseño por aquí este. Tekken Dark Resurrection. Ya podéis ver. 6 euritos me costó en Zex también. Bueno. PSP. A día de hoy. Si tienes suerte. Y en tiendas ves títulos. Lo sueles ver a este precio. Salvo. Contados títulos. Todos suelen ver juegos a este precio. Y la verdad que por 6 euros. Este Tekken. Que además es exclusivo de la portátil. De la primera portátil de Sony. No pude decirle que no. O sea. Me lo tuve que pillar. Y además que cada día lo veía menos. En tiendas este juego. Y la verdad que es bastante bueno. Oye. Para ser un Tekken portátil. Me parece un juego que es bastante bueno. Está bastante bien recreado. Bastante fiel. No sé. Me moló. Porque este juego en su día. Yo lo jugué. Que me lo prestaron. Y nada. Ya digo que por este precio. Está cojonudo. Este Tekken da Resurrection para PSP. Y nada. Una entrega más de esta saga que tengo. Que creo que me falta un título de Tekken. O dos títulos como mucho. Me faltarán por ahí. Entre algunas consolillas. Vale. Vamos a pasar ahora por aquí a este. GTA. Chinatown Wars para PSP. Bueno. Ya digo que. Fijaos. 4,95 me costó en game. Es lo que tiene esta consola. Que cuando en game llevan juegos de esta plataforma. Suelen ser titulillos que están a muy buen precio. No suelen pasar de 5 euros. Además ya veis que está completito. Tiene incluso su mapa. O sea. Está de puta madre. Y esto es un juego. Que salió originalmente para Nintendo DS. Para la primera Nintendo DS. Y que yo quería en ese sistema. O sea. Yo lo quería en la primera DS. Pero es que por 5 euros a esta versión de PSP. No le pude decir que no. De hecho me dio mucha rabia. Porque cuando me llevé este juego. Había otros 3 títulos. Que podían estar en este video de compras. Pero que lamentablemente dejé allí. Porque les faltaban los manuales. Y por muy baratos que eran. Que la verdad que eran baratos. Estaban a 5 euros cada uno. Eran El Padrino. El Army of Two de Forty Day. Y El Dante's Inferno. O sea. Esos 3 títulos a 5 euros también cada uno. Pero estaban sin manual. Dice. Me contó el chico de game. Que se los vendió un chaval. Lo que es. Que los tenía guardados en un estuche. Para meter lo típico. El CD. Y ya está. Y me dio lástima tío. Me dio mucha lástima. No haberme podido traer esos 3 titulillos. Porque esta consola. A mí siempre me ha parecido una consola portátil. Increíble. O sea. PSP es un consolón. Lo mires por donde lo mires. Me parece un consolón. Y. Ir consiguiendo algunos títulos de esta consolilla. Pues me mola. Siempre me gusta mucho. Pero ya digo que esos 3 se tuvieron que quedar allí. Aún así este. Al ser un GTA que. Quitando la versión de DS. Es exclusivo de PSP. Estoy muy contento en que por lo menos. Me haya podido traer este titulillo. De los 4 que me iba a traer en un principio. Por 5 uritos. No sé. Está muy bien la verdad. Y es un GTA que ya digo. Que nunca he jugado. Ni he visto nada. Y me da curiosidad. A ver que tal estará. Le daré un vicio un día de estos. A ver que. A ver que tal está el jueguecillo. Además que ya veis que está nuevecito. O sea. Está impecable. La caja. Todo. Está. Hasta que te cagas. De perfecto estado. Vaya. Y bueno. Por 5 uritos. Por 5 uritos. Un juego más. Y bastante cojonudo. Que añadimos a la colección de PSP. Vale. Vamos a cambiar de consola de nuevo. Está variadito el vídeo de hoy. Está bastante variado en cuanto a plataformas. Vamos a pasar por aquí. Con este. Drown to Life. Reinventa tu mundo. Para Wii. Bueno. Ya podéis ver. 5 uritos me costó en sex. Y este juego siempre me llamó la atención. El hecho de que te puedes crear tú el personaje. Es decir. El protagonista. Lo puedes hacer tú como quieras. O sea. Tú le haces la cabeza. Mira. Ya podéis ver por aquí. Le haces la cabeza. Los brazos. Todo con tu imaginación. O sea. Lo puedes crear tú al héroe. Y eso está muy bien. Porque siempre. Te da libertad. Para hacerte. Pues un protagonista que tú quieras. Además. Dibujas directamente en el juego. Para diferentes puzles. Y demás. No sé. Es un juego que. Que por este precio. Y siendo exclusivo. Bueno. Creo que hay otra. No sé si es otra entrega. O es la misma versión. Pero para DS. Para la primera DS. No sé lo que era. Pero por 5 euritos. Esta versión de Wii. Pues. Quería tenerlo. La verdad. No. No es un precio caro. Para este juego. Y además que me han dicho. Que es un juego de aventuras. Bastante divertido. Y que eso de que te puedas hacer al héroe. Pues. Pues siempre está. Muy pero que muy bien. Enseñadlo por dentro. Aquí lo tenéis. Completito. Y nada. Pues un juego más. Que sumamos a la colección de Wii. Que. Por cierto. De Nintendo. Es. Creo que es de la consola que más juegos tengo. Y ya me resulta sorprendente. Y nada. Con este Drown to Life. Pues tenemos un titulillo más. Para la consolita de la gran N. Vale. Lo dejamos por aquí. Y bueno. Y cambiamos de consola de nuevo. Son dos títulos más que os voy a enseñar. Para finalizar este videito de compras. Y pasamos por aquí a este gris. Para Switch. De Devolver. Ya sabéis. Este juego es hecho por españoles. Hay que apoyar el producto patrio. Coño. Y nada. Lo pusieron en oferta a 20 euritos. En el Black February. Me parece que fue en game. Y por 20 euritos. Este juego. La gente dice que es muy bueno. Que es. Que gráficamente es una cosa muy diferente. Muy buen juego y demás. Y no me pude resistir. O sea. Tuve que aprovechar esa oferta. Cuando lo pusieron a 20 euros. Para. Para pillarme. La verdad que además. De las consolas de Nintendo. Suelen bajar muy poquito sus títulos. De hecho. Pocos. Pocos juegos ponen a un precio decente. Suelen. Los juegos suelen quedarse en 30-40 euros. Es raro el juego que baje de ese precio. Y cuando hay ofertillas así. Suelo aprovechar para pillar algunos titulillos raros. No tengo ni idea de cómo se verá este gris. O sea. Bueno. Cómo se verá. Sí. Porque lo podemos observar por aquí. Pero cómo será. El manejo de este juego. Su historia. Su trama. Todo. O sea. No sé cómo será. Pero me han hablado muy bien de él. Y además ya digo que es un producto español. O sea. Este juego lo han hecho españoles. Y también quería probarlo por ello. Tenerlo y darle un vicio cuando se pueda. A ver qué tal está. Si alguien lo ha jugado. Si alguien lo conoce. Y me queréis comentar alguna cosilla por ahí. Ya digo. Sin spoilers. A ser posible. Agradecería mucho. Pues podéis comentar. Que paso están los comentarios. Obviamente. De hecho paso traigo estos bidietes también. Para compartir con vosotros. Las diferentes comprillas del mundillo. Así que nada. Gris para Switch. Un jueguecito más que tenemos para esta consolita. Lo dejamos por aquí. Y bueno. Vamos a acabar el bidiete de compras del día de hoy chicos. Que ya sé que es mucho tiempo sin traeros vídeo de compras. Antes los traía mucho más a menudo. Pero bueno. Ahora hablaremos de ello al final. Vamos a enseñar el último jueguecillo. Que sería este Hotline Miami Collection para Switch. También de Devolver. Como el gris. Y nada. Lo pusieron también en oferta por 20 euritos en game. Y aproveché. O sea. No lo dudé. Siempre he querido tener estos juegos de Hotline Miami. Son juegos que siempre he querido jugar. Me mola mucho el sistema este que tiene. Que la cámara es como desde arriba. Es cámara cenital. Y es el típico juego en el que si te pegan un tiro o una buena hostia. Mueres. O sea. Tienes un golpe de salud. Como mucho. Y tienes que tomar estrategias. Porque tienes que ir limpiando habitaciones de diferentes malos. Hay algunos que van con armas de fuego. Hay otros que van cuerpo a cuerpo. En fin. Es un juego que siempre he querido tener. Y que siempre he querido jugar. Y visto la ofertilla esta para Switch por 20 euritos. No lo pude dejar escapar. La verdad. O sea. Me tuve que hacer con él sí o sí. Me lo compré de hecho el mismo día que el gris. Y es un juego que estoy muy contento de añadir a la colección de Switch. Siempre he querido tenerlo. Y siempre he querido darle un vicio. Para ver qué tal está. O sea. Jugarlo en mis carnes. Porque jugarlo yo como tal. Nunca. O sea. Sí que lo he visto. Pero nunca lo he llegado a jugar en mis carnes. Y ahora por fin. Voy a poder darle un viciete como se merece. La verdad. A ver qué tal. Qué tal es. A ver si vicia. Si vicia tanto como parece. Porque ya digo que lo que son las primeras impresiones que me causó a mí este juego al verlo en vídeo. Es hostia. Esto tiene que ser un vicio y me gustaría mucho tenerlo. Y es por ello que me lo pillé para Switch. Así que nada. Precintaos los dos por cierto. Un día igual hacemos un unboxing. No sé si tengo alguno que otro por ahí precintado también. Ya me lo miraré y haremos un unboxing múltiple. Como suelo hacer yo. Suelo traer unboxing múltiples de varias plataformas. En fin. Y nada gente. Pues con este Hotline Miami Collection. Hasta aquí el vídeo de compritas del día de hoy. Vuelvo a repetir. Sé que es mucho tiempo el que me tomo en traer un nuevo vídeo de compras. Como ya sabéis no compro tanta cantidad como antes. Ahora también me gusta mucho el tema de ir trayendo series de videojuegos. De las que me paso en directo en el canal de Twitch. Y no hago tanta compra como antes. También miro un poco por el ahorro. Por no lanzarme de cabeza a títulos a la primera. Intento buscar ofertillas y demás cositas. Y de vez en cuando. Pues sí que os traigo billetes de estos. Que sé que a muchos de vosotros os gusta. De hecho a la mayoría de los que estáis ahí detrás en el canal. Son los vídeos que más os molan. Y yo lo entiendo. Pero también espero que entendáis que estoy enfocado en otras cosas. Y que no puedo traer tanto vídeo de compras como antes. La verdad a mí me gusta mucho traeroslo. Si soy el primero que lo dice. Pero que se irán viniendo poco a poco. Y según vaya pudiendo reunir diferentes cosas. Tampoco voy a traer un vídeo de compras cuando junte 5 o 6 juegos. Porque vaya vídeo de compras más pobre. Prefiero esperar acumular bastante cosita. Como es en el caso del vídeo de hoy. Y nada. Aparte de eso. Pues ya me diréis que opináis de las compritas. Información de algún jueguecillo. Pues si sabéis algo de Star Ocean. Que a mí me pilla completamente de nuevas. No sé. Ya sabéis para qué están los comentarios. Gente. A mí me gusta mucho leeros. Responderos por ahí. Siempre es una alegría. Ver que me ponéis cositas. Ver que sois activos con el canal. Digamos. Y yo entiendo que con estos vídeos. Es con los que más activos sois. Pero vuelvo a repetir. En la descripción tenéis el canal de Twitch. En el que estamos en directo casi todas las tardes. A las 4 de la tarde. Nos solemos poner dándole a diferentes jueguecillos. En fin. Que ahí lo tenéis. Por si os queréis pasar a dar un día un saludito. Que estaría muy bien. Que jugamos en directo a diferentes cosillas. Y nada. Da un licaso. Se agradece un montón. Que ya sabéis que estoy con los vídeos de compras muy ausente. Pero bueno. Un licaso siempre se agradece. Y solo deciros que nos veremos muy prontito. A ver si os traigo algún bidiente de los que os molan. A muchos de vosotros. Como son colecciones y demás. Tengo pensado hacer algo por ahí. Respecto a las colecciones de Nintendo. Que eso veremos. A ver si se viene con los días. Y nada. Poco más que deciros gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Que en breve tendremos más cositas por aquí. Por el canal. Vuelvo a repetir. En la descripción. Hay cositas interesantes. Comentad lo que queráis. Que para eso están los comentarios. Obviamente. Y poco más que deciros gente. Nos veremos prontito por aquí. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro bidiente. Chavaletes. Cuguitas.